amigos para entrar a este cuarto hay que estar bien preparados uno se queda sin oxígeno aquí adentro pero bueno vamos a darle qué onda amigos welcome back to another video el día de hoy me vine a la casa de mi mamá específicamente al cuarto oscuro tenebroso y olvidado de mi hermano para encontrarme qué es lo que guarda desde aquellos años me encontrado por empezar estas tarjetas que miren van para la casa directamente así que amigos acompáñenme a descubrir qué tantas cosas nos vamos a encontrar ahí arriba aparte de arañas y telarañas amigos acompáñenme en esta nueva cacería pero en la casa de mi mamá no estoy exagerando con esto del cubrebocas a lo mejor los doantes y porque hay mucha tierra este este cuarto ya casi no se usa ok está muy abandonado pero yo me acuerdo que desde antes de que yo naciera existen estas bases para la cama y yo sé que aquí mis hermanos mayores el mayor tiene 41 años y el que le sigue tiene 40 aquí guardaban sus juguetes de niños y sé que todavía existe alguna reliquia de aquellos ayeres o sea hace 40 años pues vamos a ver ellos qué juguetes hay por aquí adentro ojalá haya algo que me pueda gustar y emocionar a mí que miren de hecho estoy bien emocionada y vamos a descubrir más o menos qué es lo que hay y lo que me gusta de estas cajas bueno me gusta lo que me gusta de esta base es que tiene cuatro cajones ojalá en los cuatro cajones haya algo bueno así que vean nada más lo primero que me estoy encontrando no te pases versión roja a ver vamos a ver cómo se abre esta cajita mira nada más oigan qué chulada y esto no me pueden decir que es repro amigos esto estoy 100% segura que si es de mi hermano del medio de cuando estaba chiquito este cassette cuesta alrededor de 700 mil pesitos así como está porque está súper bien conservado la etiqueta está buenísima me súper encantó este que todavía esté por aquí fíjense estos yo recuerdo que mi hermano porque esto no es viejo tiene varios no recuerdo muy bien el nombre creo creo que son como mighty max algo así vamos a ver si por adentro todavía tiene sus figuritas antes pues mis hermanos este conservaban todo al 100 vean oigan si está completísimo qué bonito y miren ahora esto de aquí es una araña y qué bonito no sé si aunque está suelta la figurita no sé si de estos te incluían más figuritas bien aquí está el otro a ver cómo se gira a ver discúlpenme y hasta ya está durito y aquí está el otro bonito no sé si si esté completo este pequeño set ahí está una poli pocket para hombres de aquellos ayeres que dice de mil 992 amigos uno todavía no nací en ese entonces a ver voy a poner las cositas por aquí arriba órale también me acuerdo que tenía varios de estos yo los sigo llamando como gnomos o troles a ver esto miren es que amigos y está bien sucio vamos a ver de qué año es este del 92 también guau qué increíble están estas figuras qué bonito la verdad que ver esto me trae bastantísimos recuerdos me acuerdo que mi hermano se pasaba horas días y semanas jugando con sus dinosaurios y reptiles de hecho mi hermano del medio este le gusta mucho como que la biología y todo de eso y siempre ha tenido este muchos pues animales de juguetes como tales como todos estos vamos a ver si estos también tienen años amigos no les no les quiero mentir de que si tengo este los guantes precisamente porque está todo lleno de polvo este cajón yo no sé hace cuántos miles de años hace como 60 millones de años que existieron los dinosaurios yo creo que aquí desde que nacieron aquí están en el cajón estos dinosaurios se me acuerdo muchísimo de este dos cabezas me acuerdo bastante si alguien tiene algún dato de esto made in china nada más dice no viene ni año ni nada pero pues también de los años noventas miren aquí hay otro otro de estos a la madre bastantísimo un polvo a ver déjenme ver si encuentro otro por allá mira de cuando mi hermano iba a la secundaria no entonces esto esto sí está más que olvidado y ahí otra ve órale vamos vamos con tres amigos si alguien tiene el dato de quiénes son y dónde salían favor de escribirlo abajo en los comentarios que me encantaría leerlos ve nomás o sea un chorro de pelusas que tiene esto aquí si alguien tiene alergia les recomiendo nunca venir a este cuarto a ver ok un librito de ricitos de oro y los tres osos excelente adquisición muy buenas ay dios ya me anda dando a mí esta alergia amigos yo de en serio ay veis hombre aquí sí se me va a salir el moco chequense este no estoy muy segura me acuerdo mucho también de que llegué a ver este dudo que funcione y ya está este la red bien aguada a ver cómo era giraban las patitas cómo le daban aquí la cuerda yo no sé amigos pero me parece que si estas figuras que están aquí mira aquí hay otra esta es como que un poquito más squishy no sé si esta figura le pertenece yo a esta colección le llamo real monsters pero creo que se llama 8 monstruos en español o como monstruos de alcantarilla me gustaría que mi hermano estuviese aquí para que me fuera guiando y me fuera diciendo este ay este a qué le pertenece cada uno pero miren ahorita mi hermano no está disponible para salir aquí entonces pues me ando fletando el vídeo yo sola ven aquí hay otro tiranosaurio con un chorro de pelusa y de pelos y de no quiero saber de qué tipo aquí están a ver estos juegos vean de la promoción de gamesa cómo le habrá hecho para conseguir esto aventura submarina órale miren a ver aquí está un que esto parece como si fuera un como se llaman esos que aplastas y y huelen bien feo sí esto parece como un escarabajo dios santo mío de mi vida híjole a ver lo ponemos por aquí ya creo que mi hermano en algún momento fue a la playa porque aquí hay muchas piedras de playa a ver a buscar en lo más profundo aquí hay otro como que de la marca tiger órale de 1991 tiger electronics wow oigan capaz que todavía si le pongamos pila funciona no creen ya habrá que probarlo también me acuerdo bastantísimo de este no hombre qué chulada de juguetes miren aquí hay más creo que estos también son igual de monstruos este me daba tanto terror porque sentía que se estaba comiendo como que a su hijo a ver es que de aquí lo sacas ok sí está un poco petrificante no qué bonitos y órale miren aquí hay otro ya hay cuatro para la colección chulada a ver oigan a mí no me engañen con estas tracatracas oigan yo sé que muchos de nosotros de los años 90 tuvimos unas de estas y nos dábamos nuestros buenos chingadasos a ver miren todo el polvo que sale si hago una fíjense fíjense Eva ya no me acuerdo ni como uff eh me salieron como cuatro o cinco ya me acuerdo que antes cuando jugaba de estos me tenía mira y de tigres me tenía que poner una venda en la muñeca y en las dos porque ya eran tanto los moretones que me salían de estar jugando pero ahorita los de cristal que van a andar jugando con las tracatracas a ver qué otros monitos hay por aquí otras figuras de colección igual del año 96 muy bien amigos ya estoy sacando lo último de este cajón aquí hay otro avisporro oigan oigan que es esto ya me tiene hasta la madre este que nomás no lo pude sacar una cartita de X-men oh 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 y se ve muy bonita eh se ve bien cuidada a pesar de que esté toda sucia y órale mira nomás si hay órale si todavía tiene sus animales me acuerdo que aquí les sacabas este pues los insectos se los podías volver a poner wow qué bonito a ver miren que este no es el de la máscara quién sabe dónde estará el cuerpazo y amigos los borradores que se usaban bien duro los borradores que se usaban en aquellas épocas ah yo creo que todavía sirven estos borradores verdad un radio y una araña todavía ahí ay no qué terror bien voy a guardarlo todo aquí a ver qué es esto mira una de yelocos coca cola se llama cepillo este oigan qué bonito se lo voy a pedir a mi hermano a ver si me si me lo puedo echar a la bolsa lo voy a separar por acá ahorita que ya ando con la fiebre de comprar puro hielo quito qué es esto y esta enfermedad qué será ah es un jabón ok bueno amigos déjenme guardar aquí todo y nos pasamos a otro cajoncito espérense espérense acabo de ver algo más ah ok otra cartita de x-men muy bien cuidado la voy a poner ahí ahorita que estoy viendo este tengo un recuerdo ok lo empujas de que iban en uno de estos a ver si le cabe aquí quiere decir que ok estos le hacen falta accesorios entonces me acuerdo bastantísimo de este qué buenos juguetes se hacían antes qué bonito está ah ahorita me voy a echar un clavado otra vez a ver si encuentro más accesorios a ver si se completa todo el set qué bonito los voy a ponerme arriba estos su madre sí cansa de estar aquí en cuclillas miren hasta los cajones bien pegados qué hijos madre ay 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 la ayuda llegó muchas gracias bueno aquí no veo muchas cosas una libreta de los simpson del año 2016 ok no es tan vieja la libreta no es tan vieja ok a ver unas cartitas de dragon ball z vamos a dejarlas aquí no las quiero abrir a ver se acuerdan de estos hombre yo creo que los niños de de 10 años ahorita ni de chiste van a saber para qué se utilizaba esto jajaja y a ver vamos a ver si hay algo más por acá uff 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 ya viste eso no te pases de los super campeones a ver qué será ni de chiste que es un álbum a ver no te lo voy a creer no es cierto es el álbum uff no te lo creo que mi hermano siga teniendo el álbum ok le hacen falta muchas por pegar y está super fragilísimo me da bastante cosita estarlo ojeando como que se mojó sí yo creo como que se mojó o algo ya tiene mucha humedad y las estampitas ya están de que casi al borde del desprendimiento no puede ser yo me acuerdo también jajaja que mi hermano tenía el álbum de pokemon el primerito que salió ojalá me lo pueda llegar a encontrar aquí y que me lo llevo para la casa miren manches mi hermano hasta tachaba sus sus faltantes bueno no más bien dicho las que ya iba teniendo y pues ahí le dice cuáles le faltan creen que todavía exista sí verdad de hecho yo he visto en internet mucha gente que sigue vendiendo álbum y las estampas así completito listos para pegar 1.50 qué un peso con 50 centavos será impreso en Perú yo no sé por qué muchas de las mejores colecciones son impresas en Perú qué bonito eh oigan yo que ya iba a cerrar el cajón mejor déjenme jajaja saco un poquito de más aquí que la cama miren ya no se usa eh antes de que me digan que la estoy ensuciando más ahhh miren aquí viene mi nombre lo voy a topar seguro este era mi mi libro sí creo que este era mi libro de cuando íbamos a la iglesia a cantar bueno a ver seguro este es un dominó yo creo que sí me acuerdo que este era de mi papá ey ok muy bien oh sí sí me acuerdo todavía hace bastantísimo calor aquí adentro amigos ya vi algo ya vi algo muy bonito wow se acuerdan de este dónde está Wally en Hollywood uy wait ok ya amigos le entramos a la misión de encontrar un Wally aunque sea oigan esto está si alguien tuvo alguno de estos libros y encontró a Wally y lo encerró en su libro muy mal jugado eh el chiste es encontrarlo pero ay no de aquí a que lo encuentre estos juegos si estaban bien retadores y nombre eh qué bonito y esto dónde en qué año habrá sido este oh su madre mía ya no puedo ni respirar a gusto aquí bueno creo que eso es todo lo voy a super guardar este con mucho cuidado yo no sé qué está haciendo aquí esto debería de estar en un museo eh eso hay que tratarse con amor oigan quiero también aclarar que pedí permiso para hacer este vídeo ahora sí amigos lo más cansado del mundo esta base yo no sé cuántos kilos pese pero su madre que sirva de algo el gym no ahora sí espero que en los cajones de acá haya cosas más chidas ay miren qué bonito un dvd de la era de hielo 4 creo que esta película me la había regalado mi hermano bueno nos la había regalado no esta dice blu-ray no cuando estaba chiquita todavía no existía el blu-ray no les estoy quedando mal esta no es bueno iba a decir que mis hermanos no las habían regalado mi hermana y a mí este cuando estábamos chiquitas en en la navidad pero a lo mejor y todavía era en vhs todavía no eran dvd qué tiempos no es que me miedo que me salga algún animalejo o algo miren otro de real monsters uy no fotografías todavía de cuando te las imprimían en las farmacias de navides y que se tardaban como una semanita en entregarlas amigos obviamente no voy a revelar qué es lo que está ahí adentro verdad porque antes se daba mucho que las mamás nos tomaran fotos encuerados yo no sé por qué y yo no sé si ahorita todavía se sigue dando eso mira uy qué bonito ay cuánto valerá todavía esta libreta de Star Wars vean más cartas todavía aquí fotografías de la familia por favor me quiero encontrar algo bueno digo o sea algo que me pueda a mí gustar más que esto verdad a mí pues yo nunca he sido fan de X-Men ni nada no hombre amigos ya me estoy mareando de tanto polvo último cajón último cajón vamos a ver qué sorpresas nos depara ay con cuidado a ver ya encontré algo bueno miren aquí hay otro de estos ahora color morado color lilita qué bonito con este ya serían 5 para la colección cuántos habrá salido y su escudo dónde está aquí está no manches no bueno no sé si le pertenezca a este pero pues miren estaba separado a ver ahí está amigos eso es lo que hace qué bonito oigan y si me lo llevo creen que mi hermano se dé cuenta qué bonito este sí también igual del año 92 uy a ver aquí estoy viendo muchísimas figuritas a ver cómo le hago cómo le hago aquí están todas estas figuras miren aquí un hombre lobo si será un hombre lobo este a ver qué dice del año de 1991 esta tapita quién sabe que sea hecho en eeuu no tiene nada una tarantulita que hasta da miedo viaje por la naturaleza de méxico ok muy bien y bueno todos estos figuritas amigos si alguien tiene algún dato aquí los vamos a estar leyendo aquí ya estuvo descuartizado algún dinosaurio pobrecito bueno va y este qué onda también pétrico no qué miedo ay mira se le doblan las patitas bueno con cuidado no vaya a ser que ya está se le rompan este es del año del 96 ándale mira a ver ya le di las patas que no estaban quebradas ah no sí o se le pueden intercambiar oigan se acuerdan que hace rarito vimos una cabeza igual a esta entonces debe de haber otra figura igual a esta que le hagan falta las patitas y la cabeza vamos a ver si ahorita nos lo encontramos qué bonita está esta en que chida ahí está le hace falta algo aquí le hace falta una colita todavía aquí hay más de estos abrir nada más uno porque ahí sí me dolieron las uñas miren tiene sus figuritas ok esto venía en el otro que les abrí entonces es de la misma marca qué bonito a ver vamos a cerrarlo con cuidado oigan esto tiene cara de diablo eh qué miedo aquí hay otros tres no los voy a abrir porque de verdad me da mucho miedo romperlos y luego menos porque no son míos miren nada más lo que me estoy encontrando ay justamente lo que yo necesito necesito estos acetatos de monstruos de bolsillo también le voy a decir a mi hermano que si no me los quiere dar este que me los presta o me los venda este también lo voy a separar día para la vida no hombre este libro yo me lo leí como unas 5 veces cuando antes no había mucho que hacer en los años 90 muchos nos pusimos muchos tuvimos este libro y me parece que hay dos dos este diferentes a este no me acuerdo la verdad cuando todavía se usaban los mouse y pues yo creo que ya es todo lo de este cajón amigos aquí voy a checar de todo eh porque híjole ya estoy viendo aquí algo que dice 64 nintendo 64 vamos a ver qué hay aquí hombre y que tenga para ya los juegos ah no 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 es cierto a ver yo primero espérate 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 ahí no es cierto que es lo que amigos somos millonarios está la cajita espérate tantito me da chance por favor me das una tantita chance no 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 hasta me siento así y mi corazón tapa a todos lados no es cierto no uff vamos a ver si viene todo completo por favor con mucho cuidado hijo no amigos ya hasta me está doliendo la cabeza no no es cierto no me está doliendo pero mira completito completito papá que bonito aquí está el librito de la guía de cómo jugar al pokemon versión roja hijo de su madre la consola del game boy otro manualcito ay está dolado no hombre mi hermano nunca tuvo cuidado con esto no se crea y aquí está estoy pagando por esta suscripción y pues el cartoncito amigos no te pases de lanza qué bueno que mi hermano todavía tiene esto y conserva esto espero que jamás se deshaga de ello y si se quiere deshacer que me lo aviente para mi casa eh bienvenido sea gordo si estás viendo este vídeo que he dedicado para ti aquí te lo dejo con mucho cuidado a ver jo 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 bueno amigos yo creo que aquí yo creo que si veo la versión esmeralda aquí ahora sí me hago del baño la versión gold hijo de su madre mira todo viene por adentro igual ni lo quiero sacar porque pues me da me da miedo eh me da miedo rasgarlo o algo viene todo por adentro no está el juego el juego no está aquí vamos a ver si ahorita me lo encuentro aquí en esta bolsa y qué bellos tesoro tiene mi hermano eh a ver ok la versión amarilla la versión pikachu para el game boy color muy bien muy bonito oigan y bien cuidadito también les puedo asegurar que esto no es repro porque pues mi hermano si antes cuidaba las cosas aquí lo ahora en 40 años las cuida mejor miren el cuarto es otra cosa verdad las colecciones son otra cajita hermosa del banjo que es del banjo toy este qué bonito este era uno de mis juegos favoritos para la consola del 64 qué tesoro súper bien cuidadísima no entiendo cómo no entiendo cómo o sea yo creo que mi hermano si fue uno de los mejores coleccionistas ha habido si por haber yo no sé aquí está también con sus manuales si esto que tiene mi hermano del medio también haya pertenecido a mi hermano mayor yo creo que sí pero como que el del medio este no sé a lo mejor le gustaba más coleccionar o algo que de hecho mi hermano del medio bueno se llama Moisés verdad este mi hermano Moisés siempre era de los que le compraban algo y todo todo lo guardaba la bolsita los manuales las cajitas y yo estoy igual que él yo también siempre me gusta guardarlo todo uff el del Mario Kart igual tiene todos los instructivos ufff 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 y hasta te incluye el expansion pack muy bien oigan es que yo me acuerdo ay está sellado está sellado de este lado no nada más se abre de este este yo me acuerdo de que amigos ya se me fue el pedo todo sea para que todos seamos testigos de lo que hay aquí adentro y pues que hay a ver échale la lámpara porque no veo nada ay ya la di está de este lado ay bueno amigos ahí adentro está la expansión no la voy a sacar porque me da me da mucho miedito manualcitos del Donkey Kong 64 es correcto dije 64 para los que se enojan porque yo quiero hablar así aquí ya no y un tamagotchi alien ok muy bonito oigan que preciosas joyas tiene aquí mi hermano ojo hijo de leo hasta me agarro el cabello con cuidado con King Kong 64 Mario Kart 64 el Banjo versión gold y versión red y dos jueguitos todavía vean nada más tremenda chulada que se está cargando mi hermano con tener todo esto ok no tienen los juegos más que el versión roja estas cajitas las voy a guardar también con mucho amor a ver aquí bueno esto ya está está muy bien sellado miren aquí hay uno luego lo voy a sacar por aquí no me acuerdo cómo se llaman estos monstruitos algo de trash no me acuerdo de basura son muchos que vienen hasta con inodoros mi hermano en algún tiempo hace muchos años fue un fan y coleccionador de todas las figuritas hasta tenerlas de verdad que todas ok carritos de Hot Wheels tiene varios ahí a ver ya 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 vienen son 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 los mismos es que no le quiero romper su bolsita de Soriana pero son los mismos que ahorita les les enseñe ya ya vi cómo se llaman amigos se llaman grocery gang ay wey continuamos yo me acuerdo antes que me tenía que subir aquí para alcanzar allá a ver me tengo que seguir subiendo para alcanzar a ver es que estoy viendo aquí no ve las pepsi cards no es cierto amigos y yo estaba a punto de comprarlas pero vamos a ver si está la colección completa no puedo ni abrirlos nunca he checado cuántas cartas son de las pepsi cards pero miren aquí mi hermano me ha salvado ya se las puedo comprar directamente a él oigan están súper bien cuidadísimas todas las cartas no sé si sean todas enteras mira esto porque está así ay ya mira nada más ok qué chulada y estos que en cañón habían nacido en el 94 órale oigan y todavía con el coleccionador qué bonito qué bonito y esto es su madre amigos hemos acabado con las reliquias pero aquí estoy viendo chequense nomás y dijo la otra cosa que me gustaría tener a mí para la colección aquí tiene el nintendo 3ds xl XL, claro que también tiene todos sus manuales por adentro, qué bonito, cajita bien cuidadita, pues miren, aquí está su consolita, también bien cuidada, es lo que me gusta de mi hermano, este, cada que son así como que, pues cosas valiosas, por así decirlo, todo lo tiene siempre bien cuidado, a lo mejor su cuarto, un desmadre y todo, ¿verdad? Pero todo lo demás, muy bien, miren, a ver, vamos a ver qué juegos tiene, a ver cuáles se patrocinan luego, uy, de Mario Kart, Monster Hunters, la mansión de Luigi, ok, uno de Pokémon, otro de Pokémon Luna, oigan, y este, este yo nunca lo conocí, Nintendo 3DS, Metroid, y como que, a lo mejor te incluí aquí una carta Amiibo, será, a ver, Órale, pues, no, este lo tiene, ¿eh? Ábrele acá, sí, pero este está cerrado, es el Soundtracks, ah, ok, este parece que es el Soundtracks, ah, sí, cierto, los archivos de sonido, ok, este está cerradito, y a ver, el jueguito, órale, aquí está, va, y la tarjeta de Amiibo, ¿dónde uno lo puede encontrar? Bueno, bien salió antes de probar, muy bien Salió esta consola del Nintendo Switch, pero versión escarlata y púrpura, aquí la tiene igual Obviamente ya, mi hermano creo que la juega todos los días Si ahorita yo voy a donde él está, que está en el otro cuarto Seguro ahorita la va a tener ahí con él La va a tener ahí con él jugándolo Este, y, órale, pues no, sí, tiene Varios juegos acá el gordillo Fíjense, yo a mi hermano A ver, los voy a poner acá Ay, güey, yo a mi hermano le digo Gordo, y él me dice Marrana Entonces, si ahorita se me sale a decirle Gordo, este, no me lo vayan a tomar a mal Este, así nos decimos Pero desde siempre, desde siempre Oigan, vean todos los juegos que tiene Aquí está, amigos, cuál es su juego Favorito para esta consola Si yo me tuviera que Quedar con uno, yo creo que Me voy con este negro El de Mario Wonder, ey, qué bonito Cómo estaba, o sea, sé No hay mucho que acomodar, nada más poner este Del otro lado, y ya está acomodado El cuarto, eh Amigos, pues eso es todo Por el video del día de hoy De verdad es que estoy impresionada Por el álbum No encontré el de Pokémon Yo me acuerdo que Que mi hermano lo tenía A lo mejor se vendió Se tiró o algo Y eso de las Pepsi Cards No lo puedo creer Fíjense, yo pensé que me iba a encontrar Algún Yeloco por ahí Porque mi hermano tenía de a montones Pero bastantísimos No me encontré ni uno solo Ni siquiera la mitad de uno A ver, amigos Aquí habrá algo ¿Ustedes creen? A ver Ya por último nomás No, por nada, amigos Eso ya fue todo Por el cuarto oscuro Abandonado De mi hermano ¿De qué le hago así? Porque me está cayendo mucho polvo Así que, amigos Coméntenme Qué fue lo que más les gustó De este cuarto Y, pues Muchas gracias por este video Y nos vemos en el próximo Chao ¡Gracias! ¡Gracias!